Y este año cumplimos el 15 aniversario ya y a Dios gracias que el municipio de Chimalacán nos está dando la bienvenida. Le agradecemos a su presidenta municipal, a mi amigo Inocencio, a Sonido La Bamba, que nos han hecho el favor. A todas las organizaciones de Chimalacán y Sonidos Independientes que nos han apoyado infinitamente. Mil gracias a todos mis compañeros de la provincia mexicana que se suman a todos los grupos. Tenemos 25 grupos confirmados ahí en ese gran evento que vamos a tener posterior a la peregrinación solidera. Ándale, espera a la que le va a preguntar, ¿dónde empieza la peregrinación? Cuénteme. ¿De dónde quieran salir? ¿Tienen que llegar a la basílica? De donde quieran venir, nos vemos. Tenemos dos citas, dos citas. La primera cita es de 7 a 9 de la mañana, Peñón de los Baños, Parque del Niño Quemado. Ahí con la familia Perea, La Morena y obviamente Pedro Perea. Ahí estamos de 7 a 9 de la mañana. Que no llegue a ese horario, nos vamos a Peralvillo, arrancamos a las 9 rumbo a Peralvillo. Consideramos estar a las 9.30 de la mañana y a las 10 de la mañana en punto, arrancamos el peregrinar hacia la Basílica de Guadalupe, donde estaremos iniciando la misa en punto de las 12 del día. Bien importante, llegar a las 12 del día. Si no pueden darse cita en alguno de estos dos puntos, de donde sea que vengan, que lleguen directamente ahí a la Basílica. Ah, sí, ese ya sería el tercer punto interesado. El tercer punto para los que hacen trampa, ¿verdad? Para los que tengan algún percance a los peregrinos que vienen, algún percance, si no pueden llegar a los primeros dos puntos, en el tercero de la Basílica. Exacto, claro. El chiste es que hagan este, este, ¿cómo llamarlo? Como este peregrinar, ¿verdad? Aunque suene de redundante, el chiste es agradecer, llegar ahí a la Basílica y agradecer. Así es. Así es, siempre lo hemos dicho así, este, 23 grupos van a estar con nosotros. Les damos las gracias a mis compañeros, a mis amigos de los grupos, 50 sonidos confirmados de provincia. Y digo, para tocar, eh, tocando, porque obviamente San Luis se puede ir. Ya se va a terminar hasta morir. Afortunadamente contamos con la ayuda del gobierno de Chimoracán, que nos ha brindado todas las garantías. Va a estar tremendo. Vamos a contar, es una verbena popular que estamos haciendo, no estamos haciendo un baile por hacerlo, vamos a hacer un tipo fiesta de pueblo, donde va a haber lucha libre, exposición sonidera, que va a haber, este, juegos infantiles. Es una tremenda fiestota. Sí, tenemos harto, harto. Dicen los que venden los celotes, tenemos hartos grupos, hartos sonidos, y hartos borrachos. ¡No lo ves! Eso es un plus. O sea, seguramente, pero no lo diga, la... Eso es un plus. Eso es un plus que va a haber. Nuevamente contamos con la ayuda de los diferentes grupos. Quiero decir que estará con nosotros, aparte de todos los grupos que ya están en el cartel, que están por ahí por el internet, la presencia de mis amigos de Sabor Sonidero y Grupo Candombe, que como son tantos y tantas organizaciones de toda la República los que nos acompañan, se nos pasaron. Pero, Candombe y Sabor Sonidero, les agradezco su ayuda, a Grupo Cuar, todos los que nos han ayudado, mil gracias, todas las organizaciones de toda la República Mexicana. ¿Qué les puedo decir? Simplemente, gracias. Cumplimos 15 años con esta tradición. Se ve la fuerza del movimiento sonidero, sin duda alguna. Y nosotros, la Comisión Organizadora de la Peregrinación, vamos a hacer la pieza para todos los peregrinos en Chimalhuacán. Allá estaremos... Se va a poner bien sabroso. En la Feria de la Piedra de Chimalhuacán, sabemos que algunos compañeros hacen sus piezas particulares, y adelante se vale, pero nosotros la Comisión lo va a hacer en Chimalhuacán. La grandota y mera mera va a ser ahí en Chimalhuacán. A todos los peregrinos, claro que sí. Y lo más importante, llegar a dar gracias ahí a la Basílica, a la Virgen de Guadalupe, 9 de noviembre. Miércoles 9 de noviembre de este 2016. Y no vaya a ser que vayan otro año, ¿verdad? Suele pasar bien, suele pasar... Ya anden perdiendo. Casi, casi, ni se da en el ambiente. No, pero sí, estamos perdidos con las expectativas de la iglesia. 9 de noviembre de 2016. Así es. Bueno, ya mi compañero Ramón dijo las dos citas, las repetimos rápidamente. 7 de la mañana, parte del Niño Quemado, ahí en el Peñón de los Baños, con la familia Perea La Morena y Pedro Perea La Conga. Nos van a estar recibiendo. De ahí nos vamos en punto de las 9, 9 y media, hacia lo que era la Glorieta Peralvillo, mejor conocida por lo que es esa tiendita de color amarillo. Y antes, la que ya no existe, que se puede decir Viana. Entonces, y de ahí, pues, nos vamos caminando en punto de las 10 de la mañana, hacia la tarde mayor de la Basílica de Guadalupe, para escuchar misa. Termina la misa, ya saben, a nuestros compañeros de provincia, una hora de fotos con la imagen. Y de ahí nos vamos rápido al recinto ferial de Chimarhuacán, a donde, pues, va a estar la verbena popular en grande. Quiero aclarar rápidamente que tenemos todas las comodidades necesarias para este festejo, todo lo necesario, los autobuses van a estar la gran mayoría dentro de las instalaciones de la feria. Para todos los peregrinos que nos están sintonizando y escuchando, va a haber un grado exageradamente alto de seguridad. Eso es bien importante. Pues, chicos, algo más te quiero agregar. Antes, perdón, perdón, antes de finalizar. Yo quisiera que toman la palabra a mi amigo Rumbaé, que es el representante de los sonidos de Chimuelhuacán, y que vienen a hacer la invitación cordial del municipio que nos va a dar la bienvenida. Bueno, claro que sí, pues vamos a agradecerles. A ver, me preve que no me lo digo bien. ¿Me lo suben mucho, por favor? Gracias, chinchito. Bueno, pues, agradecerle también a ustedes que nos reciben aquí, a la Zarracita 590, y decirles que los sonidos de Chimuelhuacán estamos ya preparados, somos los anfitriones, y que agradecemos a la comisión organizadora que haya tomado en cuenta Chimuelhuacán. Agradecerle mucho, mucho a la presidenta municipal, a las autoridades municipales que han puesto todo lo que está en sus manos para que esto tenga un mayor éxito. Contamos ya con la seguridad, como acaban de comentar los compañeros, con los elementos también médicos, protección civil, y todo lo que se requiere para que los compañeros que vengan de provincia pues verdaderamente pasen un rato súper agradable. Entonces, estamos preparados, estamos ultimando todos los detalles, y los esperamos con los dedos abiertos ahí en esta decimoquinta peregrinación en el municipio de Chimuelhuacán, claro, después de la misa allá en la Basílica de Guadalupe. Muchas gracias. Perfecto, no, hombre, pues muchas gracias, chicos. Nos tenemos que ir con musiquita, ya lo sabemos, 9 de noviembre, ahí tenemos una cita con los sonideros. Muchas gracias. Erante, solamente agradecerte las atenciones, gracias al señor Manuel Durán, que le transmite nuestras más sinceras gracias. Gracias, invitados de honor, si gustan, acompañarnos ese día con gusto, y estaremos esperándolo con gusto, aquí a donde el señor Manuel Durán, a todo el equipo de aquí de la Basílica, y a todo su auditorio, mil gracias, recuerden que todo es totalmente gratis. Eso es bien importante, muchas gracias, chicos, ya lo saben. Vámonos con esto de Kerlin Méndez, el hombre que me quiera.